Muy buenos días desde Melontech, a ver cómo resumo yo en un minuto y pico qué me ha parecido el nuevo Pixel 8a, creo que es un móvil para el tamaño que tiene un pelín pesado, tenéis que tenerlo en consideración, a mí por mucho rollo que digan 188 o 187, a mí me pesa 198 200 gramos, por un móvil con una pantalla de 6,1, la pantalla me ha gustado, me ha gustado, es una pantalla que eso sí, si lo pones a medias no ves un carajo, tienes que estar subiéndola para arriba para que aquello tenga una iluminación, consumo de baterías, ahora es un móvil que con un uso ocasional, que no se caliente, un uso razonable, te hace bien un día y si lo utilizas poquito, día y medio, porque sí, se calienta, en cuanto le pidas, le exijas, si tienes varias aplicaciones o estás haciendo varias cosas a la vez o estás grabando vídeo, esto se calienta, la carga, 27 vatios creo que máximo, IP67, bueno, perfecto, para el agua, para la lluvia, no vais a tener problema, vídeo, pues me esperaba un poquito más, es, y no hablo de las cámaras, sino del procesamiento, porque creo que aquí hay que hablar de procesamiento, es increíble, aciertan en el balance de blancos, aciertan en los colores, aciertan en lo que quieres conseguir de una foto, en lo que quieres resaltar, lo de la inteligencia artificial y todos estos rollos, es un petardo, tienes que estar conectado a una red y esperando y tal, precio de partida, 549, ridículo, y ya está, eso es el resumen, que ha sido minuto y pico, bueno, un poquito más, que nos vemos en el próximo vídeo.